Sembrando la semilla. Historia número 5. Jesús encuentra a saqueo. Tomado de Lucas, capítulo 19, versos 1 al 10. Esta historia toma lugar el mismo día que la historia de sanidad de Bartimeo, el que era ciego. De hecho, podría haber sucedido inmediatamente después. Algunas personas son muy rápidas en señalar lo que ellos ven como contradicciones en estas dos historias. Cuando Jesús sanó al ciego Bartimeo, Jesús estaba saliendo de Jericó. La historia de hoy nos dice que Jesús estaba entrando y estaba pasando por Jericó. ¿Cuál afirmación es la correcta? Realmente, las dos afirmaciones son correctas. La ciudad de Jericó estaba compuesta de dos distritos, los que a su vez eran conectados por un camino. El primero era el distrito residencial de Jericó. El segundo era el distrito comercial de Jericó. O sea, el lugar donde estaban los negocios. Bartimeo se encontraba mendigando a la orilla del camino que conectaba los dos distritos de la ciudad. Es por esa razón que cuando Jesús sanó a Bartimeo, Jesús estaba saliendo del distrito residencial de Jericó. Esta historia toma lugar mientras Jesús y sus discípulos están entrando para pasar el distrito comercial de Jericó. El personaje principal en esta historia, Saqueo, es un recaudador de impuestos. Los publicanos eran judíos que colectaban los impuestos del pueblo judío para el gobierno romano. Los publicanos eran vistos como traidores de su propia raza. Y muchos de aquellos recaudadores de impuestos abusaban de su autoridad, haciéndose ellos mismos muy, pero muy ricos, demandando y cobrando más dinero de lo que la gente realmente debía. Recuérdese de mantener esta historia conectada con la historia anterior. Jesús tenía un nuevo seguidor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y muy rico, Saqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud y de su tamaño, pues era muy pequeño de estatura. Saqueo, corriendo delante de la multitud, se subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús, porque Jesús había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio a Saqueo y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo me hospede en tu casa. Entonces Saqueo, descendiendo a prisa, fue y recibió con mucho gozo a Jesús. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Saqueo también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sembrando la semilla, Historia número 5 Jesús encuentra a Saqueo Tomado de Lucas, capítulo 19, versos 1 al 19 Tomado de Lucas, capítulo 19, versos 1 al 19